Dos astronautas estadounidenses, Butch Wilmore y Sunny Williams, y una misión que se suponía que iba a durar una semana. En lugar de eso, están atrapados en la Estación Espacial Internacional hasta el próximo febrero. Llevan allí desde junio. La cápsula Boeing Starliner que utilizaron para llegar allí volverá a la Tierra sin ellos. La decisión de mantener a Butch y Sunny a bordo de la Estación Espacial Internacional y traer el Boeing Starliner a casa sin tripulación es el resultado de nuestro compromiso con la seguridad. Nuestro valor fundamental es la seguridad y es nuestra estrella polar. Sunny y yo nos sentimos honrados de compartir este sueño de vuelo espacial con todos y cada uno de ustedes. El Starliner que los dos astronautas utilizaron para llegar a la Estación Espacial Internacional experimentó problemas con fugas de helio y una cascada de fallos en los propulsores. Su cápsula vacía se desacoplará a principios de septiembre e intentará regresar con el piloto automático y aterrizar en el desierto de Nuevo México. Ellos volverán a casa en febrero con SpaceX. También se preguntó a la NASA sobre cómo reconstruiría una relación de confianza con Boeing, dados los problemas con la cápsula. Yo no lo llamaría necesariamente confianza. Yo lo llamaría un desacuerdo técnico en el que reunimos a un grupo de ingenieros y no se ponen de acuerdo sobre el nivel de riesgo de lo que podría ocurrir con los propulsores. Boeing hizo un gran trabajo construyendo un modelo. Ahora la pregunta es, ¿es ese modelo lo suficientemente bueno para predecir el rendimiento para una tripulación? Un duro golpe para los esfuerzos de Boeing en el espacio, que se suma a las preocupaciones de seguridad que asolan a la compañía en su faceta de aeronáutica. Mientras tanto, los dos astronautas, Wilmore de 61 años y Williams de 58, dijeron antes del lanzamiento de prueba de Boeing que sus familias habían aceptado la incertidumbre y el estrés de sus carreras profesionales hace décadas.